Conociendo el plantel, inyectando su idea y evaluando para ver qué jugadores podrían sumarse a reforzar el equipo, para la temporada 2023 trabaja el nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club, Julián Barragán. Gracias a Dios, muy contento de poder hacer parte de este proyecto y ahora con una ilusión, como lo tiene seguramente la ciudad, nosotros como nuevo cuerpo técnico y los jugadores con la mentalidad de revertir un año que no fue el mejor, pero pensando siempre en grande y visualizando cosas grandes para Valledupar. El estratega caleño es consciente de que se debe fortalecer la nómina, pero al tiempo aclara que la consigna es potencializar a los jugadores que vienen destacándose en los últimos torneos. Claro está que necesitamos fortalecernos en algunas posiciones, pero el proyecto como tal es apuntar a potenciar a estos jugadores, a estos jóvenes y que empiecen a dar fruto. El jugador más destacado del año en el conjunto verde y blanco fue el delantero Misael Martínez Olivella, quien con 10 goles en la temporada, 5 en el primer semestre y 5 en la segunda parte del año, demostró que es el referente goleador de la institución. El profe viene con una idea de mucha tenencia, de mucha agresividad, y bueno nosotros tenemos que captarla lo más rápido posible, estar a su disposición para dar lo mejor en la cancha y que todo nos salga bien. Valledupar Fútbol Club seguirá entrenando hasta el próximo 15 de diciembre y luego tendrá un periodo de vacaciones. La pretemporada iniciará el 3 de enero de 2023 para comenzar a darle forma al plantel que afrontará la Copa y Torneo Betplay.